¿Qué es el Comité del Valle? Y como ustedes pudieron observar, pues hay niñas muy bonitas y estamos seguros de que ese back to back, como dicen los gringos, es posible retener ese título de señorita Colombia para el Valle del Cauca. ¿Cuántas se presentaron a la convocatoria de señorita Valle? Aproximadamente unas 40 niñas se presentaron en los dos comités que hubo, pero este grupo de 12, habían quedado 14, una de las niñas renunció porque se le presentó un cuadro de varicela que le hizo imposible participar y otra niña en el último momento decidió no participar porque sentía que su preparación no estaba aún finalizada y prefirió guardarse para el próximo año, entonces tenemos un grupo de 12 candidatos. Bueno, yo creo que hay una gran inquietud. ¿Es si Catalina Roballo ya conoció a estas 12 aspirantes? No las ha conocido y por su apretada agenda de señorita Colombia, solo las va a conocer el día de la coronación que va a estar aquí acompañándonos para obviamente entregarle la corona a su sucesora. Señorita El Cerrito, ¿por qué nunca antes se había presentado una convocatoria de señorita Cali o de señorita Valle? Bueno, digamos que por varios episodios que he tenido en mi vida. Yo me quería presentar hace algunos años, pero desafortunadamente mi padre murió y tuve que quedarme a cargo del almacén con mi mamá y con mi hermana y eso pues digamos que atrasó un poco las cosas, pero no, o sea nunca me rendí. Yo dije yo me presento como sea, así sea en el último año que me tengo que presentar, pero lo hago y aquí estoy. No, la verdad es que me he encontrado muy acompañada de mi preparadora Beatriz Martínez, que fue señorita Valle. Ella es la que me ha acompañado en todo este, digamos este tiempo en el que estaba en la preparación. Bueno y ahora nos encontramos con Mónica Castaño, representante del municipio de Pradera. Mónica cuéntenos, a usted ya la hemos visto varias veces en Pasarela, ¿qué representara hacer ese cambio de modelo a reina? El cambio de modelo a reina fue algo contundente, digamos uno tiene que tener una actitud en Pasarela muy diferente, como reina me tengo que mostrar, como modelo tengo que mostrar las prendas, los accesorios, los zapatos. Entonces sí, de pronto ahorita implica, como reina implica más responsabilidad, es mi responsabilidad. Entonces sí fue de pronto un golpe diferente porque no hay coquetería, no hay sonrisas y ahorita pues aprendí a hacer eso. Bueno, el principal reto es confiar, confiar en mí. Yo creo que eso era lo que me faltaba antes, era muy tímida. Y yo creo que esa timidez era como un poquito de desconfianza, de pronto no me creía que realmente tengo muchas cosas para dar y cosas que son realmente importantes. Yo creo que eso es lo principal, el principal aporte que he tenido con toda la preparación.